¡Suscríbete al canal! Es una promesa. Buenas noticias, tengo otro trabajo. Este tío tiene al menos 300.000 pavos. ¿Es ciego? Qué mal rollo robarle a un ciego, ¿no creéis? Que sea ciego no significa que sea un santo, colega. Va a ser pan comido. Cuentan por ahí que una chica atropelló a la hija de este tío. La hija murió y esta familia rica de cojones le sobornó. El tío es un militar veterano solitario. ¿Todo bien? Está frito como la bella durmiente. Chicos, si el dinero está en la casa, estará ahí dentro. ¡Hasta el dunal! ¿Quién anda ahí? Muy bien, tío. Relájate, ¿vale? No te muevas. ¡Y no me pongas a prueba! Papá, soy yo. Esta vez... ...la he cagado de verdad. Ahora veréis lo que veo yo. ¡Anax! 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 ¡Anax!